Oración para agradecer los dones recibidos Te agradezco, Señor y Padre mío, por los dones que me has dado. Te agradezco el poder que le has conferido a mis manos, la fuerza que pusiste en mi voz. El fuego eterno que en mi corazón arde sin extinguirse. Te agradezco porque me hiciste afable a ti, dispuesto a comprender con todo mi cuerpo y mi alma esa verdad que tú eres y que pertenece oculta a muchos sabios de este mundo. Te agradezco porque me permites hablar hoy para mis hermanos. Porque gracias a este medio poderoso que es Internet, puedo alcanzar a muchas personas. Gente que vive en lugares remotos, gente que muy probablemente no conoceré nunca, pero que, como yo, salen cada mañana de sus casas en tu búsqueda. No nos hemos visto el uno al otro, pero somos hermanos. Gracias, amado Señor, por los sentidos que me permiten contemplar el espectáculo cotidiano de la vida, por la confianza que mi ser ha puesto en ti y que me hace fuerte como un roble, porque tú eres la fuente de toda fortaleza. Gracias porque creo. Gracias porque espero y sé bien no seré defraudado. Gracias porque me has hecho para la vida eterna y me has rescatado de las garras de la muerte. Preserva mi fe y mi alegría, Dios mío. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.